Música Bien, durante el podcast pasado analizamos a todos los Warframes Poco tiempo después, hago una encuesta en Youtube preguntándole a todo el mundo Miembros, patrones, suscriptores, en fin Si estarían interesados en que yo le dedicara los 3 podcasts siguientes a ese Analizar armas primarias, secundarias y melee A lo que ustedes me respondieron un rotundo sí Más del 80% en una encuesta que contó con casi 5 mil votos Dijeron que sí, que están interesados en que yo trate estas armas De la misma manera que lo he hecho con los Warframes Por lo tanto, en este podcast vamos a empezar a cumplir esa promesa Y hoy vamos a tratar a las armas primarias Por supuesto, no vayan a pensar que este análisis es ultra profundo Para esos análisis más profundos, recomiendo mis builds Recomiendo mis top 10 Ahí entro en un poco más de detalle en cuanto a muchas de las armas que verán a continuación Claro que alguno de esos top 10 están desactualizados, pero bueno Así que si por alguna casualidad se me olvida que las balas de la Takataka Prisma Cantan cual niños en un angelical coro de escuela Me perdonan, porque ciertamente es un análisis superficial Sobre el estado de la categoría en general Además, y a los efectos No voy a analizar las armas por orden alfabético Alfabético, perdón Sino que lo voy a hacer como mismo sale en la wiki Porque estoy usando como referencia la wiki a la hora de tocar todas las armas Porque es mucho más sencillo, no tengo que estar dando clic cada 5 minutos Y es una interfaz mucho más intuitiva que la que tenemos actualmente en el juego paradójicamente Pero bueno Por tanto, la wiki divide las armas en subcategorías Y por eso vamos a analizarlas no en orden alfabético Sino en orden alfabético dentro de cada una de las categorías Además de eso que las divide por los modos de disparo O por los subtipos de armas Por lo que veremos a las automáticas Las automáticas con precalentamiento Las semis en ráfaga Y así sucesivamente Ok, establecidas estas reglas generales Pues arrancamos Y la primera en nuestra lista es la basa La basa es una pequeña sub ametralladora Que tiene dos características especiales La primera es que al contrario de muchas de sus coterráneas Posee un alcance más restrictivo Y la segunda es que es silenciosa por defecto De manera general es un arma decente Es un arma muy 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 bueno Es un arma buena honestamente No es tampoco super Su daño a base es decente Posee un excelente potencial crítico Como les decía Es silenciosa por defecto Posee una excelente cadencia de fuego Su velocidad de recarga es No está entre las más lentas Pero tampoco es que sea relampagueante Y lo más importante Es que requiere rango de maestría 7 para usar Si posee una disposición agritada de 3 en general Un arma buena Que tiene una versión prime Que honestamente Es en términos de mejoras Es casi que marginal Lo que mejora la basa prime En comparación con su versión original Mantiene la misma disposición agritada Requiere de rango 10 para usarse El daño base de ambas es exactamente el mismo Pero en el caso de la basa prime Tiene una oportunidad crítica mejorada Y un estado también mejorado La cadencia de fuego es exactamente la misma Ambas son armas igualmente silenciosas E igualmente ambas poseen Una velocidad de recarga similar Aunque la basa prime es ligeramente menor Igual un arma excelente Que se usa sobre todo para con ibara Porque normalmente el tema de usar ibara Con armas que hagan ruido Es que la saca de su invisibilidad Por tanto las basas Tanto la normal como la prime Se prestan mucho para usarse con ibara La Voltor La Voltor es un arma antiquísima Es una Es casi que una pieza de colección Pide rango de maestría 2 Por lo que es una de esas armas Que para un principiante le viene muy bien Posee un potencial crítico Realmente no muy bueno Si ya estás en etapas avanzadas del juego Pero si estás en etapas tempranas Te servirá Una disposición agritada de 4 Que no es para nada mala Un daño base decente Una cadencia de fuego muy bien balanceada Una velocidad de recarga lenta Ese es el punto flaco de la Voltor Pero posee una polaridad por defecto Que eso para un jugador Que comienza es realmente interesante Líneas en el alza es un arma muy buena Para principiantes Pero fuera de eso no mucho más La versión prime Es lo que le llamo la versión Voltor Para snobs Porque no es la mejor Pero es la que más rango de maestría pide Y por tanto alguno siempre te va a decir No, que la mejor versión es la Voltor Prem Pero no, no la es Ya veremos la mejor versión más adelante Sin embargo posee un daño base Posee el daño base más alto Para todas las categorías de Voltor Posee una cadencia de fuego decente Bueno, en este caso es muy buena Un estado excelente Un potencial crítico Realmente no es del todo horrible Pero tampoco es todo lo bueno que quisiéramos Y viene con dos polaridades por defecto Lo cual es muy muy interesante Repito, requiere rango de maestría 13 Y tiene una disposición agritada de 3 Pero si vamos a usar la mejor Voltor Es la Voltor Telos La Voltor Telos tiene primero un efecto de sindicato Pero además de eso Posee un potencial crítico enorme Con ese 30% de oportunidad por defecto Y un multiplicador en 2.4 Sencillamente fenomenal Su daño base no es superior al de la Voltor Prime De hecho es inferior Pero se compensa con ese multiplicador crítico Su cadencia de fuego está un poquitín por debajo Y su estado no es todo lo bueno que lo es el de la Prime Pero nos sirve Igual viene con dos polaridades Es un arma de sindicato Con una velocidad de recarga realmente lenta Que es la misma que la de la versión Prime Y una disposición agritada de 3 Yo en lo personal tengo un agritado para la Voltor Telos Y es un arma con agritados O sea, puede ser un arma excelente La Bratton es un arma que no recomiendo Es un arma de rango de maestría cero O sea, no requiere rango de maestría para usarse Tiene una disposición agritada de 4 Posee un potencial crítico pésimo Un daño base que para principiantes es ok Pero honestamente no es lo más alentador del mundo Su estado es mediocre Un 6% de estado por defecto Es extremadamente malo Y su velocidad de recarga es bastante lenta Sobre todo con un cargador de 45 proyectiles Que no es lo mejor Así que la Bratton no es muy bueno honestamente La Bratton MK1 Es lo mismo que la Bratton Pero un poquitín peor Si es que cabe Es una de esas armas Bueno, pues una arma marca 1 o MK1 Así que ciertamente no es de las mejores Su daño base es malo Su cadencia de fuego no es mala Pero posee estado pésimo Críticos pésimos Una velocidad de recarga Que es de 2 segundos Y por tanto con un cargador de 60 proyectiles No es tan mala Pero igual tampoco es de las mejores En fin, un arma que En cuanto puedas deshacerte de ella Te aconsejo que lo hagas La Voltor Prime La Voltor La perdón Voltor Prime Tengo la Voltor en la cabeza La Bratton Prime La Bratton Prime no es mala Es como la Voltor Prime Es una variante de la Voltor Prime Pero también un poquitito más mala Claro, pide menos rango de maestría Pide 8 por 13 El de la Voltor Prime Con una disposición agretada de 4 Un daño base que es muy similar Al de la Voltor Telos Un potencial crítico Que tampoco es que vaya a encendiar O a... Tampoco es que vaya a iluminar Al mundo entero Con su esplendor Pero no es ciertamente de los peores Un estado excelente Una cadencia de fuego competente Sobre todo para ser una arma automática Una velocidad de recarga Que... Es de un poquitito Es de un poco más de 2 segundos Pero como posee una capacidad de munición Decente Sobre todo por cargador Hace que sea muy factible Y que no se sienta tanto Ese problema de la recarga Pero como arma prime Y arma primaria Realmente no es mucho Si eres nuevo en el juego Para cuando llegues acá Tendrás otras mejores Y si eres viejo Veterano Seguro ya tienes otras mejores Usa... Que se yo Cualquier otra cosa Esto es básicamente para maestría Bratón Vándalo Yo mencionar Yo hablara de la Bratón Vándalo Si la tuviera Pero no la tengo Porque el cabrón Del santuario No me quiere dejar Los planos Los planos es lo que me falta En fin Me falta una pieza de la Bratón Vándalo Yo tengo la Lato Vándalo No la Bratón Vándalo He hecho el santuario Un millón de veces En fin Es una cuestión de mala suerte Yo la Brac Y lo veremos cuando toquemos La secundaria Es otra de las armas Que a mi nunca me caen los planos En fin Tengo mala suerte Con este tipo de cosas A veces Y la Bratón Vándalo No es la excepción Pero como arma Ciertamente Es muy parecida a la Prime Lleva menos rango de maestría Cuatro Y además Eso tiene una disposición Heritada de cuatro Su daño base No está nada mal Sobre todo porque El 60% de ese daño base Es cortante Lo cual Es bien decente Algo que también sucede Con la Bratón Prime Pero además de eso Posee un potencial crítico Decente Un estado que No es el mejor Pero Honestamente En las armas primarias En un estado Por encima del 10% Es más que suficiente Sobre todo si es automática Una cadencia de fuego Que realmente En mi criterio Es muy óptima Una capacidad de munición Por cargador Realmente pequeña Pero una velocidad De recarga Por debajo de los dos segundos Lo cual entra Dentro de la línea De armas Decentes Desde el punto de vista De sus números La Bratón Vándalo Es decente Honestamente Es sencillamente Decente La Buzzlock No se dejen engañar Porque esta cosa Parece un pedazo De pambaguete Porque realmente Es excelente Requiere rango de maestría 11 para usarse Tiene una disposición Aguitada de 5 Y se los puedo confesar Yo que tengo Una aguitada Para esta cosa Es un monstruo Si sabes Cómo modiarla Tal vez Su mejor departamento Es el potencial crítico En combinación con el estado Es una híbrida En toda regla Crítico al 23% Por defecto Excelente Un multiplicador De 2.5 Bien por encima De la media Una cadencia De fuego fenomenal Un estado Al 21% Muy bueno Por defecto Tal vez lo peor Es su velocidad De recarga De 3 segundos Con un cargador De 50 proyectiles Como que no No se lleva muy bien Pero repito Esta arma Con un agrietado Es una auténtica bestia Lo único malo Además de las cosas Que hemos visto hasta ahora Es que Los proyectiles de la Buslock Poseen velocidad de trayectoria O sea tiempo de trayectoria O sea que demoran Una cierta cantidad de tiempo En ir del punto A al punto B Y aunque lo parezca No está diseñada Para ser usada Como un rifle franco Así que siempre que tengan Eso en cuenta La Buslock Es un arma excelente Requiere rango Repito De maestría 11 Lo cual es un poquitito alto Pero bueno Que le vamos a hacer Ladera Dios mío Esta arma Es una basura Es una basura Es una basura Me explico Requiere rango de maestría 4 Disposición de 5 Un potencial crítico Horrible Pero Dos Podemos usarla Para aplicar estados Y ciertamente si Pero Para que quieres Una secundaria especializada En estados Perdón Una primaria Especializada en estados El fin Ladera Tiene una cadencia de fuego enorme Un cargador pequeño Una velocidad de recarga Que es un tanto incómoda Porque 45 por 1.8 Disparando 11 proyectiles por segundo Puede ser un poco de dolor de cabeza Su daño a base No es el más espectacular En fin Un arma que Bueno Yo ya lo he dicho Está para mí Entre las peores del juego Y lo seguiré estando Ladera Vándalo Ladera Vándalo Es más de lo mismo Pero tiene un poco más de estado Hace un poco más De daño Pide 3B 3 rangos de maestría más Así que es más de lo mismo Es de las peores Armas Vándalo Que lucen excelentes El diseño de ladera Es muy 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 bonito No voy a mentirlo Pero Realmente no son buenas Honestamente Como armas No son muy buenas DAKA DAKA La GRACATA Una de las armas más icónicas Que hay dentro de Warframe No se dejen engañar Lo he dicho en múltiples ocasiones Por ese daño Va a ser aparentemente bajo El tema de la DAKA Está en todo el DAKA Que proyecta La GRACATA El tema de la GRACATA Se me quedó pegado el DAKA Está en toda la DAKA Que pega Con una oportunidad crítica Excelente Un multiplicador Promedio Un estado también excelente Una cadencia de fuego De escándalo Una velocidad de recarga Un tanto lenta Y una capacidad de munición Que hace de todo el proceso Un tanto incómodo Pero Si tienes el aumento De onda nocturna Para la GRACATA Vas a pasar ¿Es para la GRACATA O para las GRACATAS GEMELAS? Ahora no recuerdo Pero en fin La GRACATA es un arma Excelente Honestamente Que solo requiere Rango de Maestría 5 Para usarse Y lo único malo Que tiene Es que es Extremadamente ineficiente Con la munición Y extremadamente Digo Extremadamente Ineficiente GRACATA PRISMA Es lo mismo Que la GRACATA normal Pero hace más daño Tiene mejor potencial crítico En fin Es mejor en todos Los departamentos Si Si quieres una GRACATA Te recomiendo La versión PRISMA Aunque ciertamente Lleva muchísimo más rango De Maestría 11 Su disposición gritada Igual es de 4 Muy 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 buena En términos generales Un arma Fenomenal La GRAC normal Esta cosa es una Basura Lo dije en mi video De las peores armas primarias ¿Recuerdan? Lo sigue siendo El daño Base No es Malo para la categoría Pero su crítico Es horrible Su estado es Decente Pero para que lo quieres Repito Es un arma primaria Las armas primarias O es Críticos o híbridas Fuera de eso No No hay calidad No hay armas Primarias Que sean lo suficientemente buenas A excepción De una que veremos A continuación Porque sencillamente Es extremadamente buena En eso de los estados Pero Regresando a la cara Que es un arma mala Tiene disposición De cinco Ah Dios Que lo hice como una Acá Y eso que Más razón todavía Para odiarla En un juego de ciencia ficción Donde jugamos como ninjas En el espacio Si ninjas Porque yo hablo español Jugamos como ninjas En el espacio Somos los seres Más inmortales Vamos a usar un arma Que parezca una Acá No fastidia La cara que es mala Carac fantasma La cara que fantasma Lleva Seis rangos De maestría Más Es un arma Competente Pero es de las peores Armas fantasma Que hay en el juego No se dejen engañar Su potencial crítico Es decente Su cadencia de fuego Es también decente Su velocidad de recarga Con un cargador Repito Decente Y un estado muy bueno Su daño base Es mediocre Y Juntos Crean un paquete Que para un arma fantasma Sea realmente No es el más óptimo Por lo tanto No es que sea mala Simplemente es mediocre Ahora si La Carac Cuba Es la única de estas La única arma De estas versiones Que en lo personal Puedo decir Que me gusta Tiene un cargador enorme Con una velocidad De recarga Excelente Sobre todo Teniendo en cuenta Que es completamente Automática Su oportunidad crítica Está ligeramente Por encima de la media Pero como pueden ver Esa combinación Entre oportunidad crítica Y estado La convierten En una híbrida Como decimos De cañón Además de que Como tiene una oportunidad Tan alta Por defecto Una oportunidad de estado Tan alta Por defecto Hace que puedas usar Mods O hace que no tengas Obligatoriamente Que llenarla De mods 60-60 Y puedes usar Mods de 90% De daño Lo cual eleva Incluso Aún más El potencial De esta arma La caracoba De las tres caracs Es la que más me gusta Sinceramente No solamente Por su apariencia Sino por su utilidad Requiere rango De maestría 13 Posee una disposición De tres En fin En fin La cuanta Mutalítica La cuanta Mutalítica Es un arma Rarísima Porque Explicarla así De soslayo Realmente es un crimen Es un arma Súper 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 Rara Posee Un rango De maestría Mínimo Un requisito De maestría Mínimo De dos Con una disposición Heritada de cinco Su potencial Crítico Es horrible Su estado Es decente Su cadencia De fuego Es muy buena Su velocidad De recarga Es horrible Y su capacidad Total de munición Es realmente Pobre Su munición Es por cargadoso Sobre todo Tomando en cuenta La cadencia De fuego No es de las mejores Sin embargo La cuanta Mutalítica Tiene millón Y medio De funcionalidades Y tiene Su cuota También De aumentos Es un arma Con muchísimas Muchísimas Peculiaridades Que ciertamente A simple vista Pudiera parecernos Como no muy buena Pero puede usarse Para algunas cosas Con cierto grado De efectividad Eso si No consideren Que esta arma Es un arma meta O que detrás De su aparente Mala calidad Se esconde Un arma meta Porque realmente No lo es Sino que detrás De su aparente Mala calidad Lo que se esconde Es un arma Que puede ser Recente Pero fuera de eso No hay mucho más La pantera La pantera Es un arma Realmente interesante Sobre todo Desde su apariencia Desde como se aproxima A lo que hace En lo personal Prefiero la meter Sobre todo Con los cambios Más recientes Que vio Esta última Y su aumento Pero la pantera Es un arma Super interesante Interesante Prequiere rango Prequiere rango de maestría 7 para usarse Su daño base Es excelente Muy inclinado Hacia el cortante Algo que podemos Explotar Gracias a ese estado Que realmente Es fenomenal Y es su oportunidad Crítica Que no es de las mejores Sobre todo Cuando comparamos La comparamos Perdón Con la cadencia De disparos Su velocidad de recarga No es de las mejores Pero repito Es un arma automática Puede usarse Para un par de cosas Sin embargo En cuanto tengas La chance Ya que es Un requerimiento Para construir La meter Te recomiendo Que la usas Para la meter La meter Sobre todo Con cambios Que sufrió recientemente Y que veremos A continuación Ciertamente Es un arma Muchísimo Más efectiva La tetra Es otra de esas armas Que no entiendo Por qué requieren Rango de maestría Su daño base Honestamente No es malo Para El rango Que pide Que en este caso Es tres Pero Sus críticos Son inexistentes Su estado No sirve Porque el estado Solamente sirve Cuando Y ya veremos Por qué Pero en este tipo De armas Honestamente El estado Solo O como Mecánica Independiente Honestamente No funciona Su cadencia De fuego No es mala Tampoco De su velocidad De recarga Tampoco De su munición Pero el problema Es que En el reino De las armas En warframe Las híbridas Y las armas De crítico Son las reinas Y esta cosa Ninguna de las dos Puede ser Por tanto Es honestamente Horrible Ya lo dije En su momento Una de las peores Armas Que hay en el juego La Prisma Tetra La Prisma Tetra Es una versión Ligeramente mejorada Sobre todo En el departamento De los críticos Cuando la comparamos Con su versión Original Y por tanto Es un arma Que realmente Es decente No es horrible Ni mucho menos Tampoco es que Vaya a romper El juego Pero para ser Un arma de rango De maestría 4 Pudiera servir Su oportunidad crítica No está mejor Pero se compensa Con una cadencia De fuego decente Un cargador Que tiene la velocidad De recarga de 2 segundos Que es Digamos La estándar Para este tipo De armas Capacidad de munición De 60 También es la estándar Un estado Muy bueno Que si se compagine O que si podemos Explotar En este caso Porque tenemos Un potencial crítico Realmente mucho mejor Así que por tanto Esta arma pasa De su versión Normal Ser una absoluta Plasta de estiércol A ser por lo menos Algo utilizable Ahora vamos Con las automáticas Que requieren Un tiempo de calentamiento Lo que le llaman En inglés Auto spool Y la primera Que encontramos Es la Gorgon La versión regular De la Gorgon No la recomiendo Es extremadamente Ineficiente Con la munición Su daño base Es decente Sobre todo Cuando lo comparamos Con esa cadencia De fuego Pero tanto Su potencial crítico Como su estado Dejan muchísimo Que desear Su velocidad de recarga Es la peor Para toda la categoría Así que Honestamente No se molesten Con este tipo De armas Sin embargo Pasando De la peor Gorgon A la mejor Gorgon Tenemos a la Prisma Gorgon O la Gorgon Prisma Requiere el rango De maestría 11 para usar Se tiene una disposición Ahoritada de 4 Recientemente reducida De 5 Lo cual me dolió En el alma Porque yo tengo Un irritado buenísimo Para estar Men fin Daño base Excelente Un potencial crítico Que realmente Es un escándalo O sea Cambio total Su estado Es decente Honestamente Y se sirve mucho De esa cadencia De fuego Realmente escandalosa Su velocidad de recarga No es buena Pero posee un cargador De alta capacidad Y es muchísimo mejor Que la de la versión original De todas las versiones De la Gorgon Que tenemos hasta el momento En el juego La Prisma Es sin lugar a dudas La mejor La Gorgon Fantasma Es el intermedio Es el intermedio Entre una Gorgon Normal Una Gorgon Prisma Pide Rango De Maestría 7 Disposición Ahoritada De 5 Su daño base Es competente Su potencial crítico Está ligeramente Por debajo De la media Un estado Realmente decente Cadencia de fuego Muy buena Velocidad de recarga De 3 segundos Habíamos visto Que en comparación Con el resto De las armas No es de la mejor Pero posee un cargador De alta capacidad Bueno En este caso No es tan de alta capacidad Porque es apenas De 90 proyectiles Pero bueno Realmente no es un arma mala No es un arma mala Pero tampoco es un arma buena Por lo tanto Para mi Sería en orden De Gorgons La mejor Es la Prisma La segunda Es la Fantasma Y la tercera Es la normal La legendaria Soma Una de las armas Más icónicas Dentro de Warframe Pide Rango De Maestría 6 Disposición Ahoritada De 3 Su daño base Es realmente pobre Pero lo compensa Con una cadencia De fuego Fenomenal La velocidad De recarga Y la capacidad De munición Entran dentro Del mismo análisis Que las Gorgons O sea Es una velocidad De recarga Lenta Comparada con el resto De la categoría Pero compensado Con un cargador De alta capacidad Acá lo más resaltable Es su potencial crítico Que es de escándalo Esta es un arma Diseñada para que la uses Con SAM municiones De cazador Del cazador Perdón Su estado es malo No hay como ponerlo De otra manera Aunque gracias A esa cadencia De fuego Como que se compensa Un poco Pero ciertamente Si van a usar Una versión De la Soma Usan la Soma Prime Rango de Maestría 7 Disposición Agrietada De 3 Potencial crítico Enorme Su estado Está justito En el límite Aceptable Y el resto Es más de lo mismo Velocidad de recarga Lenta Compensada con Cargador De alta velocidad Una cadencia De fuego Realmente escandalosa En fin Es un arma Muy 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 buena Si sabes como sacarle provecho A nuestros queridos Amuniciones Para el caso De los enemigos De niveles altos O puedes usar También O puedes usarla Perdón También Con una build clásica De corrosivo De corrosivo Y críticos La Supra Normal No se molesten Honestamente No No se molesten Con la Supra Pide rango De maestría 12 Pero su multiplicador Crítico Es horrible Su doño base Es muy bueno Sobre todo Para hacer un arma Completamente automática Su disposición Heretaria es de 3 La cual es No es la mejor Pero tampoco es la peor Una cadencia de fuego Muy buena Una velocidad de recarga Muy lenta Un cargador Extremadamente grande Se repite la coletilla Estas son las armas Que se caracterizan Por ese tipo de mecánicas Pero ciertamente No es la mejor Si van a usar una Supra Por favor Usen la Supra Vándalo No solamente tiene un aumento Que de energía Claro Pide rango De maestría 14 Con una disposición Heretaria de 2 Pero para eso No lo vas a usar La Supra tiene un daño Base excelente Una cadencia de fuego Excelente Críticos Son realmente decentes No son extremadamente buenos Pero se unen a todo Lo bueno que tiene esta arma Un estado excelente Una capacidad de munición Escandalosa Y una velocidad de recarga Lenta Esta es la mejor arma Entre todas las armas Que tienen Esa mecánica De cargadoras grandes Con velocidades De recargas lentas Esta es La mejor Tal vez La Gorgon Prisma Con un agrietado Se le pueda parar al lado En términos de competir Pero el tema es que La Supra Vándalo No solamente es lo buena que es Independientemente Con sus números Sino que además de eso Tiene un agrietado Perdón Tiene un aumento Que da energía Así que Mejor todavía Muchísimas gracias Por haberme acompañado Si les gustó el video O lo encontraron interesante Por favor Consideren darle me gusta No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Para más cosas en el futuro Síganme en Twitter Para que estén al tanto De lo que sucede Y si lo desean También pueden apoyarme En Patreon Ello les dará acceso A la versión integral Del Duzcast Entre otras cosas Donde quiera que estén Que pasen un excelente día Y nos vemos a la próxima Se cuidan todos Chao chao Chao